Hola, ¿sabes aquí? Nechocita de Peña, Telma, Magwe, Nora Lins, Laura, y yo, la gorreota de siempre. Vinimos a ver, a ver si me alcanzan a ver ahí. A los tigres. Aquí vemos tres del Querétaro y dos tigres. ¿O por no? Sí, esta señorita es la que andaba drogada del domingo diciendo sandeces. Esta no tiene ni idea de lo que hace, lo hace todo mal, perdón, Lala. La señorita, la de la adicción, es una vagina, creo. Y acá Telma. ¿No está en el partidito? Alistas, ¿sabes? Alistas, cheve, fútbol, así se debe vivir un buen martes. Este, ya votaron de quién es la más puta, quién es la más pepa, quién se va a coger primero el chatón. Entren a mi Twitter, voten. Les mando un beso. Gracias.